Día del amor y la amistad y también de estar pendiente por si alguien decide robarse algo más que un beso. Que hemos denominado Romeo y Julieta. Ay, qué romántico. 40 mil efectivos de la policía vigilarán los lugares más visitados cada 14 de febrero. En todos los centros comerciales, bancos, restaurantes, hoteles y moteles, Gerardo, y por supuesto... Hola. Hola, bienvenido, don Federico. La semana pasada no vino. Pueden tener un día muy placentero, de mucho amor, de mucha amistad. Ay, que hagasajadotas estando mi patrón. Por eso lo admiro al condenadote. Es mi ídolo. Y la pregunta es, ¿le aplicarán el operativo Romeo y Julieta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Porque así se le vio con la cantante Beyoncé. Ya me dijo claramente que quiere todo conmigo. Son novios, son novios. Se besan sus bocas. Se pasan el chicle. Se tocan sus cosas. Y mientras el presidente Obama suda la gota gorda, los estadounidenses están congelados. En Illinois, una fuga de agua dejó varios vehículos así. La resistencia al frío es vital en la formación de un buen equipo. Miles de vuelos se han cancelado y los mexicanos que viajan hacia este país tienen que ir bien preparados. Cállate, yo no sé qué voy a hacer ahorita en estos días. Allá está a menos 15 centígrados. ¿Qué pasa? ¿Tienes frío? No es el frío, es la humedad lo que mata. Y congelados los dueños de varios autos de colección que fueron donados a un museo de Kentucky en Estados Unidos. Estaban los deportivos colocados en la exhibición cuando... La tierra es la que se mueve, nene. ¿La tierra? Claro. ¿Qué no sentís que está temblando, nene? En total, ocho autos fueron tragados por la tierra. ¿Qué demonios es eso? Y es en Michoacán donde el convoy del secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, fue agredido por maestros de la CENTE que le lanzaron piedras. Apedrearon la camioneta que venía detrás y por fortuna no golpearon las piedras a ninguno de los dos ocupantes. Por cierto, el secretario Chuaifet invitó al jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, para elaborar una campaña de alfabetismo en el DF y esta fue la respuesta. No pecando de tener una bola de cristal, ni mucho menos, hemos arrancado un programa de alfabetización. Yo, señor, soy profesor de escuela. Eso ya lo había notado desde que lo vi. Y mi porvenir, ¿cómo lo ve? ¿No le parece que mejor hablamos de otras cosas? Y hablando de alfabetización, es el presidente del Tribunal de Justicia del DF quien estudia las diferentes lenguas de México. Mejor pregúntame cómo se dice en Otomía Edgar Elías Azar. ¡Pregúntame con pregúntame! ¿Cómo se dice? Edgar Elías Azar. Mira cómo acabo de inventar el chichete, porque seré tan ingenioso. Por cierto, es en Sonora, donde se prohibió poner a los recién nacidos nombres ingeniosos que el Congreso consideró peyorativos y denigrantes. En el listado aparecen 60 nombres como estos. Que existen esos nombres como circuncisión. Lord Concession. Aunque poco antes de que este evento comenzara, su majestad me nombró Sir. ¿Decir qué? Sir Concession. Procopio. Tránsito. A ver, ahora dime aquí, entre nos. ¿Cómo te llamas? Tránsito. ¿Otra vez tránsito? Que no te puedes llamar tránsito aquí, ya, ya, está así de tránsito, ya. Tránsito es mi nombre. Son nombres que no deberían de estar. María, ¿qué? María Expropiación Petronila. Es que nací el día de la expropiación petrolera. La nueva ley prohíbe que se registren niños con esos nombres. ¿Por qué Víctor ha hecho Pacheco Terrón? Sí, Pacheco por el padre y Terrón por la madre. Y hablando de educación, es en el Estado de México donde está por abrirse un nuevo centro de estudios, como lo confirmó el gobernador. La Universidad de la Barbacoa. Lleve su barbacoa calientita. Lleve la lléve la lléve. Para, 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 para. Aquí en Capulhuac será una realidad. Pruébelo, gratis, gratis su taco de guaguacoa. 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 Y sin duda el gobernador repasó la lección. Que cuando sea la inauguración, nos invite un taquito, por favor. De pancita, sea roja o sea blanca, me gusta el espinazo Y es en la Cámara de Diputados donde los legisladores dejaron las curules para incorporarse a la campaña Un Billón de Pie por la Justicia Se trata de un baile para batir la violencia en contra de las mujeres donde las diputadas agarraron el ritmo Y mientras unos bailan, otros corren Es el secretario del DF Armando Agüed quien afirmó que es necesario que los hombres le pierdan el miedo a los estudios de la próstata En nosotros los hombres no hay una cultura Decimos primero muertos que violados Pero te dio miedo ir al proctólogo ¿Por qué ese temor, Luis Miguel? Siempre uno tiene el temor de ser lastimado Creo que han sido tantas las ocasiones en las que me he visto en esa situación Y la verdad es que la prueba de oro es el tacto rectal Híjole, y esa es la peor etapa, ¿no? Porque dicen que es cuando más te duele Pero no sabes cómo ayuda eso para cantar, ¿eh? ¿Con razón alcanzas notas tan altas? Y es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray quien hablaba con ritmo en un evento cuando a la mitad del discurso fue interrumpido así Las mangas del chaleco y con el frío hay que cuidarse de los cambios de temperatura Como la senadora del PRD, Dolores Padierna Crearon el GAFI No se me caiga, sentadito El Grupo de Acción Financiera Ya no me tosa mucho Ya pasó Parece a la dama de las camellias Y la otra, Dolores Nuestra conductora Lolita Ayala Que está siempre en la línea de la salud Aseguró que el gobierno Pero más chica que Ya son realidad esos comedores Y quiero ofrecer una disculpa por estornudar Y aunque usted no lo crea Es la primera vez que estornudo al aire en 40 años ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.